Hola, buenas a todos chavales, soy Comang, esto es Far Cry de nuevo, en PC, y, ostras, empezamos fuerte, espera, espera, uy va, ostras, que ha pasado, tío. Oye, tú, tú estás bien, tío, estás bien, ostras, bueno, me piso de movidito, yo me voy de aquí, eh, que no, que no, que no, que no me pillen, que no me pillen, bueno, lo que iba, venía yo pasando por aquí, y he visto a unos colegas, como... No, espera, no, a vosotros os tengo algo más especial, cuartado, más rústico. ¡Boom! En fin, cosas que pasan. Bueno, he visto ahí la, esto, la basecita, esta de aquí, y digo, pues, voy a saludar a mis colegas. No, ¿por qué te pinchas? Ostras, ya no me acuerdo ni de cómo iba... No, 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 guarda eso, guarda eso. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se guarda? Bueno, no importa, ahí va. Ostras, ¿cómo se elegían armas? ¿Con la R o no? ¿Con la E? Tampoco. ¿Con la T? Ostras, es que hace tiempo que no juego, lo siento, chicos. ¿Con la F? Tampoco. ¿Con la G? No. ¿C? No. ¿V? ¿X? Z, 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 Z con la cámara, ¿no? Joder, con la B tampoco. Bueno, chavales, ya he vuelto, ya me he enterado, es manteniendo este. Bien. Bueno, a lo que iba. A ver, uno por aquí, otro por allá, y uno en la retaguardia. ¡Ey! Eso no, ¿eh? Aquí. Espera, no. ¿Se va a poner la rueda? ¿Se pone la rueda? Sí. Bueno. Adivinad qué voy a hacer. No es dar un paseo por el monte. No es visitar a mis colegas amistosamente, ni tomar el té con ellos. Es más bien algo... Y no he matado a nadie, ¿qué triste? Bueno, no importa. Con kikos. ¿Tú qué? Uh, refuerzos. Perfecto. Acá. Hombre. Olegis. Espera, espera. Tranquilo. Hostia. Ya te ayudo. Desde el sur, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué? Yo no fui. Mentira, sí que fui yo. A ver, a ver. Desde la cadera. ¿Dónde? Me siento. Toma ahí. ¿No queda alguien? Hostias. Me quedan un par. Esto lo comence. Ya no hay alarmante. A ver, a ver, a ver. Estos dos últimos... merecen algo especial. A ver, a ver, a ver. ¿A mí? A mí no, ¿eh? Cuando te encuentres, te voy a destripar. Uh, perfecto. Amigos. Ojo que te mueres. También. ¡Yuhu! Pum, brepum, pum, pum, pum. Destrucción extrema en 1080, madafaka. ¿Tú qué, perro? Bueno. Me está troleando el H... Ah, que son enemigos. Espera un segundo. Es que no hay que hacerlo en casa, ¿eh? No hay que matar perros. Se empieza a mi colega. Mamón. Eso me gusta. Ha muerto Tukul. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Que soy colega. Bueno. Me he sentido legal hacerlo. Vosotros no habéis visto nada. Hasta el próximo vídeo. Like favoritos. Y adiós. Die. ¡Ahhh!